¿Redoble de tambor? Señores, ha llegado la hora de hablar de Social Branded Content. Creamos un perfil en redes sociales para mantener una conversación con los usuarios y definimos una línea editorial en base a sus gustos. Ellos a su vez nos ayudan a crecer. Se traduce toda esta información en un formato de televisión que resulte atractivo y muestre los valores que defiende la marca y que después de la emisión prolongue la vida de la propuesta en Internet, manteniendo la conversación y produciendo nuevos contenidos. Una forma de generar contenidos multiplataforma a partir de un enfoque revolucionario de la interacción con las nuevas tecnologías. ¿Quién se iba a atrever a apoyar un proyecto así? Entre septiembre y diciembre de 2013 se emite en la 2 de Televisión Española el primer formato de Social Branded Content. Diez entregas de media hora sobre conexiones sorprendentes en el arte y la cultura desde que tenía que ver Hello Kitty con el origen del universo o Batman con Cristóbal Colón pasando por la Biblioteca Nacional o Sherlock Holmes y que contó con anfitriones como Alaska, Soledad Puertolas o Fernando Guillén. Pero había historias que queríamos contar y no nos dio tiempo. Viaje al interior de la cultura. El capítulo perdido. Hoy explicamos qué tiene que ver el Museo del Prado con la quinta jornada de Liga Española de Fútbol pasando por el Metro de Nueva York y una tableta de chocolate. El Museo del Prado y otras instituciones de relevancia cultural así como personalidades de diferentes disciplinas artísticas reciben el inestimable apoyo de Telefónica. A través de su iniciativa Viaje al Interior de la Cultura se genera contenido para ser consumido en canales ajenos a la compañía Facebook, Twitter, Youtube... ...acciones que se suceden durante tres meses al año. ¿Y los otros nueve meses? Multiplatform Content asume la tarea de hacer crecer Viaje al Interior de la Cultura creando un contenido editorial que asocia el perfil a nuevos valores en el mundo del arte, la cultura y la tecnología. Navegar por nuestro timeline supone encontrarse con impresionantes trampatojos esculturas de botas desechadas o de Underground Library Biblioteca Digital del Metro de Nueva York. Es en Nueva York donde encontramos a Tania, nuestra directora de arte, de vacaciones con su novio. Pero venga, que se acaban las vacaciones. Hay que volver a la oficina. Tania y sus compañeros de creatividad se encuentran con la tarea de convertir Viaje al Interior de la Cultura en un programa de televisión. Usando la teoría de los seis grados de separación se pueden tocar muchos temas diferentes en un solo programa relacionándolo con arte, cultura y tecnología con el objetivo de llegar a un público más joven del habitual. Analizando los cerebros de nuestro equipo veremos que hay un elemento vital en todo esto. El chocolate es el combustible que nos acompañó durante todo el proceso de creación. Y ya de paso, si aprovechas el subidón de azúcar para entrenar, pues doble beneficio. Pasan cuatro meses. Tenemos un programa piloto con el contenido que le gustaría ver a nuestra comunidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo han contado ya. Piloto visto. Tenemos programa. Se emite los domingos por la tarde en la 2 y dos horas después está disponible en la web. Telefónica está contenta con el producto y televisión española también. Bien, entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la quinta jornada de Liga Española de Fútbol? Pues nada, que mi novio quería ver el partido y el programa lo emitían a la misma hora. Hoy, en nuestro viaje al interior de la cultura, veremos qué tienen en común el futbolista Andrés Iniesta y Charles Darwin. El número de seguidores en Facebook aumentó un 500% desde que empezó la gestión de Multiplatform Content hasta que acabó de emitirse el programa. La audiencia en la franja horaria de la 2 aumentó un 50%. El programa también se vio a nivel mundial a través de TVE Internacional. Los 10 episodios de viaje al interior de la cultura están disponibles en rtwe.es.